Somos real y grande un sueño, somos víctimas del miedo, levantando nuestros cuerpos, cada cual en su momento, cada cual en su momento, cada cual en su tiempo incierto, cada cual en su momento, digno de paz, tu momento, somos una roca al viento, se alociona con el tiempo, viento libre, viento fresco, para aquel que está aquí afuera, para aquel que está encerrado, para aquel que está enfermado, ese queda triste historia, del corazón que ha destrozado, cada cual en su momento, cada cual en su tiempo incierto, cada cual en su momento, digno de paz, tu momento. ¡Victimas del tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!